Y para no me lleve la muerte, así me voy a ser feliz. Me voy a buscar los milagros, me voy a buscar la ciudad de México. Me voy a buscar la madera, el único que voy a hacer. Y con el que va a matar, miraré el otro de mí. Mi pueblo está en una tumba, miraré el otro de mí. ¡Señor de los años de su lucha, sin duda me voy a morir! Y cuando me lleve la muerte, así me voy a ser feliz. Me voy a buscar los milagros, me voy a buscar la ciudad de México. Me voy a buscar la ciudad de México. Me voy a buscar la madera.